¡Hola a todos! Bienvenidos a esta clase donde les voy a enseñar para qué sirven las siguientes dos expresiones. Una de ellas es THE IS, que en español significa I. Y la segunda es THE RAD, y también significa I. Si quieres saber cuál es la diferencia entre estas dos y quieres aprender su uso para mejorar tu inglés, te invito a que te quedes a la siguiente y muy sencilla explicación. Let's begin. Comencemos. ¿Por qué estas expresiones? El lenguaje lo utilizamos siempre para comunicar algo, hacer saber lo que sentimos o expresar lo que queremos. Muchas veces expresar lo que existe en los lugares en los que vivimos o en algún momento en nuestras vidas queremos contar algo que existe. Ya sea, por ejemplo, que supongamos que yo estoy hablando por celular con mi mejor amigo o amiga, quien es de otra ciudad y quien no conoce mi ciudad. Y yo le puedo contar por celular lo que puede ver aquí cuando venga a visitarme. Por ejemplo, yo puedo animarlo o animarla a que venga a visitarme diciéndolo. Hay muchas personas agradables, hay 20 tiendas para comer helado, no hay hoteles costosos, hay una tienda de mascotas, hay un zoológico, no hay ladrones, hay muchos centros comerciales, hay un lago muy grande, hay un parque de diversiones, no hay ñeros. Para los que no saben, en Colombia le decimos nieros a las personas que hurtan en la calle. En los ejemplos anteriores utilicé una expresión, la cual es la expresión I, que me permite expresar lo que existe o no existe en un lugar, por eso son importantes estas expresiones, y hoy vamos a aprender a utilizarlas. Ahora sí vamos a comenzar con la explicación. Esas expresiones, deris y deral, como yo ya les mencioné, son expresiones que me permiten identificar lo que hay o no en un espacio que nosotros podemos observar. Además, son muy sencillas de utilizar. ¿Qué significan? Cabe volver a mencionar que el significado es bastante fácil de comprender. Las dos expresiones significan I en español. Ejemplos. There is a sofa in the kitchen. Hay un sofa en la cocina. There are three sofas in the kitchen. Hay tres sofas en la cocina. En ambas oraciones, el significado en español es el mismo. I. Vamos con otro ejemplo. There is a cat on the bed. Hay un gato sobre la cama. There are three cats on the bed. Hay tres gatos sobre la cama. ¿Cuál es la diferencia entre deris y deral? Básicamente la diferencia es que deris se usa con un complemento singular, lo cual quiere decir que estamos hablando de una sola cosa, persona o lugar. Y deral se utiliza con un complemento plural, lo cual quiere decir que hablamos de dos o más cosas, personas o lugares. Aclaremos con los siguientes ejemplos. There is a window in my bedroom. Hay una ventana en mi dormitorio. There are two windows in my bedroom. Hay dos ventanas en mi dormitorio. En el primer ejemplo, hablamos de una cortina singular, uno solo. Por eso usamos deris. Por otro lado, en el segundo ejemplo, hablamos de dos cortinas plural, por eso utilizamos deral. Algo importante que debes saber es que con las cosas que no podemos contar, como la arena, la luz, el agua, el mar, etc., debemos usar siempre el singular deris. Es decir, que con lo no contable, uncountable nouns, debemos usar el deris o singular. Por ejemplo, En este último ejemplo, sabemos que la leche es algo no contable y deberíamos usar el deris. Pero cuando usamos cuantificadores como un vaso, una copa, una cucharada, en este caso sí podemos usar el derar porque estaríamos contando con facilidad. Un cuantificador me permite contar lo no contable en el caso que sea posible. Otro ejemplo para aclarar esta parte de los cuantificadores es Hay mucho azúcar sobre la mesa. There is much sugar on the table. Es necesario usar el singular deris porque no puedo contar el azúcar que está sobre la mesa. En cambio, puedo decir There are two cups of sugar on the table. Hay dos copas de azúcar sobre la mesa. En este último caso, sí puedo usar el plural derar porque puedo contar el azúcar con un cuantificador, el cual es la copa o copas. De la misma manera, como se hace en todas las estructuras gramaticales de un idioma, yo puedo utilizar afirmaciones, negaciones y asimismo hacer preguntas. Ejemplos afirmativos. There is a fly on the window. Hay una mosca en la ventana. There are some flies on the window. Hay algunas moscas en la ventana. Negativas. Ejemplos. There isn't a good movie on TV. No hay una buena película en televisión. There aren't any good movies on TV. No hay buenas películas en televisión. Ahora vamos con preguntas. De sí o no. Oraciones negativas con how much or how many. Ejemplos. How much money is there in your house? ¿Cuánto dinero hay en tu casa? How many books are there in your bag? ¿Cuántos libros hay dentro de tu maleta? En este caso, usamos estas expresiones de how much, how many para hacer preguntas. How much para preguntar sobre algo no contable. How much water is there in the sea? ¿Cuánta agua hay en el mar? Y how many para las cosas o elementos que sí podemos contar o los contables. Ejemplo. How many English books are there at the school? ¿Cuántos libros de inglés hay en el colegio? How much porque puedo contar cuántos libros hay en el colegio. Para terminar con los usos de estas dos expresiones, me faltaría explicarles las contracciones. Or contractions. Para estas expresiones tenemos contracciones positivas y negativas. Las positivas son there is, there's, there are, there are. Y las contracciones negativas son there is not, sería there isn't. There are not, sería there aren't. Ejemplos. Es lo mismo decir, there is not a duck y there isn't a duck. Otro ejemplo. There are not five hamburgers. There aren't five hamburgers. Finalmente, les voy a dejar a continuación varios ejemplos con there is y there are. De la misma manera con contracciones y sin contracciones para que los puedan practicar. Ejemplos sin contracción. There is a car on the road. Hay un auto en el camino. There are apples in the box. Hay manzanas en la caja. There are five flags at the top of the hotel. Hay cinco banderas en la parte superior del hotel. There is an iPad in my bag. Hay un iPad en mi bolsa o mi maleta. There are two students absent today. Hay dos estudiantes ausentes hoy. There is a fire escape in the building. Hay una escalera de incendios en el edificio. There is a lamp in my bedroom. Hay una lámpara en mi habitación o en mi dormitorio. There are two large windows in my office. Hay dos ventanas grandes en mi oficina. There are not Italians in my class. No hay italianos en mi clase. There are two books on the desk. Hay dos libros en el escritorio. Ahora vamos a ejemplos con contracciones para que los practiquen. Hay una estación de policía al lado del supermercado. Hay alguien en la puerta. No hay nadie en la casa. Hay siete días en una semana. Hay cuatro estaciones en un año. Hay solo un médico en esta área. Hay un banco entre la oficina postal y el hospital. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y si tienes alguna duda, déjala en un comentario y te la resolveré. Siempre practica tu inglés con ejemplos y situaciones de tu diario vivir. Relaciona todas tus experiencias de vida al lenguaje y te darás cuenta que lo aprenderás poco a poco. Ten presente que todos nosotros podemos aprender el inglés y que no es nada del otro mundo. Yo soy English Nauta y te invito a que le des like al video y suscribirte y no te pierdas ninguna clase para que así sigas aprendiendo inglés de una forma fácil, sencilla y efectiva.